Oh, 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 yeah Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui el culpable y por eso te perdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustabas Se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más solas, más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más solas, más naufragaba Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Aquellos días que bien los recuerdo Yo ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estaba Desde eso me arrepiento Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Debo y me arrepiento hoy Porque cuando volvimos ayer era muy tarde Y hoy se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Iba por cada puerto como si nada Entre más solas, más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más solas, más naufragaba Sin orgullo te dejo saber Sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar Otros brazos serán por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más solas, más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más solas, más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más solas, más naufragaba Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah